Un pato Hola amigos de la carreta literaria Me quedo en casa, te narro una historia o te leo un cuento Pero hoy vamos a participar también en un reto literario Y desde aquí, desde la carreta literaria le damos virtual queremos, y la carreta física queremos retar a Angélica Villalba el Has Nuestra amiga Angélica Villalba el Has Porque queremos participar en el reto literario de la Biblioteca Pública Municipal Aníbal Ramírez Pau Muy amablemente su directora Maribel González nos ha invitado Esta biblioteca es del municipio de Sicuco en la depresión momposina en Bolívar en el norte Y yo quiero recomendar este libro El Cuento de la Isla Desconocida de José Saramago que nos abre el libro de la tramitomanía de la burocracia del sometimiento como una persona se dirige a las oficinas del poder y lo someten a ese el papel del papel del papel del papel del secretario el secretario del secretario del secretario pero además Saramago tiene unas cosas fascinantes es que él en su escritura en su novela siempre cazaba a los protagonistas entonces yo reto a Angélica Villalba el Has y recomiendo este libro La Isla del Cuento de la Isla Desconocida de José Saramago y continuamos con mi primer libro de poesía colombiana Selección Beatriz Elena Robledo Ilustraciones de Juan Camilo Mayorga Esta es a petición de una de nuestras seguidoras ¿Quién traerá el aroma? El árbol no está El árbol se fue En el pico de un gorrión vendrá otra vez ¿Quién traerá la rama? ¿Quién traerá el color? ¿Quién traerá el aroma? ¿Quién traerá la flor? El árbol no está El árbol se fue En el pico de un gorrión vendrá otra vez De Jairo Ojeda De Gabriela Mistral Palabras serenas Ya en la mitad de mis días Espigo esta verdad Con frescura de flor La vida es oro Y dulzura de trigo Es breve el odio E inmenso el amor Mudemos ya Por el verso sonriente Aquel listado de sangre Con hiel Abren violetas divinas Y el viento Desprende al valle Un aliento de miel Ahora no sólo comprendo Al que reza Ahora comprendo Al que rompe a cantar La sed es larga La cuesta es aviesa Pero en el lirio Se enreda el mirar Grávidos van nuestros ojos De llanto Y un arroyuelo Nos hace sonreír Por una alombra Que erige su canto Nos olvidamos Que es duro morir No hay nada Que ya mis carnes taladren Con el amor Acabo de hervir Aún Me apacienta El mirar de mi madre Siento que Dios Me va haciendo dormir De Nicolás Guillén Envío Tienes la prestigiosa presencia De las bellas sultanas orientales Todo gracias y amor Tus manos son dos libios Tus ojos dos estrellas Y tu boca Un sangriento Clavel Embriagador Yo sé Que hay quien envidia Tu belleza de Diosa Y quien envidia Y odia Tu risa musical La temblorosa rosa Y la nerviosa fuente De sonoro cristal Princesa Virgen Hada Que jamás el destino Haga crecer La rosa del mal En tu camino Ni te asuce La fiera furiosa Del dolor Que siembres ilusiones Sobre los corazones Y que las dichas Sean sobre tus ilusiones Como un vuelo de alondra Sobre un jardín En flor Y no se te olvide Quédate en casa Lávate las manos Constantemente Ponle cuidado Y atención A lo que digan Las autoridades En tu municipio En mi caso Estoy en Cartagena de Isla Lo que digan Las autoridades distritales El DADIS Lo que digan Las autoridades departamentales El La Secretaría De Salud De la Gobernación De Bolívar Lo que diga El Ministerio De Salud De Colombia Quédate en casa Lávate las manos Inscríbete aquí Abajo Aquí, aquí Sígueme aquí Suscríbete aquí En el canal de Youtube De La Carreta Literaria Leamos Arroba La Carreta Literaria Leamos Y también Me puedes seguir En Twitter En Instagram En Facebook En Pinterest Y en Facebook Otra vez Lo repito Y suscríbete aquí En el canal De La Carreta Literaria Leamos Aquí Suscríbete Ahí al lado De la campanita Le da Suscríbete Y te suscribe Y vamos creciendo Y continuamos El reto El reto fue Por favor Ayúdame Pa 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 ¡Tarararac, tararac!